Con bomblo y platillo. De esta gran puesta en escena, más de trece mil personas asistieron el primer fin de semana de La Golondrina y su Príncipe. Entre líneas, más de trece mil personas asisten el primer fin de semana. Pero todos manejan la misma cantidad, ¿eh? Fíjate, no, no, y la misma reacción supera La Golondrina y su Príncipe, los trece mil espectadores en la semana. O sea, este, no, no le pagaron a los medios, dice Bonilla, que es una mentira, que le pagan los medios para publicidad, pero, sin embargo, la reacción, si se fijan, es la misma, es el mismo boletín para ellos. No, no, todos los tiempos. Así están más de trece mil, el primer fin de semana de La Golondrina y su Príncipe. Ajá. Oye, ahí déjala también. Oye, el viernes, pues era el morbo, ¿no? Yo creo que es de la cosquilla para saber cómo había la participación. Porque, pues, abiertamente dijo el gobierno municipal, la gobernadora, todos, que, pues, era un espectáculo de cien mil personas, ¿no? Los que van a llegar hasta el tope. ¿Ochenta o cien mil? No les dieron los números, pero bueno. No, 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 pero bueno, a eso es a lo que iba. Pero a partir del viernes, pues, yo estuve monitoreando absolutamente igual que tú y yo creo que todos los chihuahuenses, viendo cómo estaba la participación de los chihuahuenses a acudir a esta obra. De todos estos medios, todos, 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 la principal fotografía era el escenario. El escenario. Yo creo que ahí asumían, si tú estás haciendo 12 horas, mínimo ocho mil personas, la visita entre ocho mil personas que acudieran para cubrir esa meta, ¿no? De las cien mil personas. Pero te digo que es imposible. Le caben cuatro. Bueno, entonces, si tú dices que le caben cuatro o cinco mil, pues, la mitad es dos mil quinientos. Yo creo que a esta obra, si mucho fueron los dos mil o dos mil quinientos, sí, mucho. Sí, mucho por cada el viernes, güey, que era la obra. ¿Cómo estaría el tema, cabrón? Que yo quisiera que me taparan la boca. No hubo una sola fotografía, una sola, cabrón, fotografía panorámica de ver todo el espectáculo, el escenario de la gente que convocó. Yo sí vi gente en las gradas y en las gradas más o menos se veía dos que tres huecos vacíos porque si estuviera hasta el tope no hay ni dónde chingados sentarte. Pero la sala, el área de atrás donde iban a poner la pantalla que dicen que se descompuso y que no funcionó, la pantalla italiana, güey, toda esa zona estaba completamente vacía, güey. Totalmente. ¿Y sabes en qué te voy a dar el punto de vista? A ver si coincides conmigo. ¿De qué por qué estuvo a medio chiles la participación de la ciudadanía en esa obra? Porque no acudió la gobernadora a la inauguración. Si fuera un hitazo, si hubiera estado al boom como lo vendieron y como lo expresaron todos los medios de educación, ¿tú crees que la gobernadora se iba a perder ese tipo de espectáculos? Cuando era la principal promotora junto con el presidente municipal después de los 35 millones de pesos. Hubiera ido ella a que le aplaudan y a que la feliciten. La agaracionaran y toda la gente. Pero como obviamente no se llenó, pues bien, como bien dices tú, no se llenó, pues dice la gobernadora de no, ni madre, yo no voy. ¿Tuviste alguna fotografía panorámica? Sí, subió una Marco Bonilla, pero no del 100%, agarró el ángulo donde se veían las áreas llenas, ¿verdad? Sí, que nomás se veía hasta el fondo de las gradas. Pero como dices, las gradas, había algunos claros, había incluso un buen amigo que también nos acompañó una vez aquí, este periodista cultural, de los temas culturales, Carlos Urquidi, él estuvo narrando, estando ahí, de viva voz, ahí en su muro, dijo, estoy totalmente solo en estas pinches gradas, y luego frías, vacías y que no sé qué. Entonces, bueno, las zonas VIP y las preferenciales sí se llenó, entonces ese ángulo lo agarraron. Pero las gradas había huecos y como bien dices, atrás, todo el sillado que pusieron, totalmente vacío. Era un universo de sillados más grande que donde estaban las gradas. Y el día de la inauguración. Y aparte el día de la inauguración. Y luego te la voy a rematar. Y el sábado y domingo, vacío. El sábado y el domingo, aparte del tema vacío, ni una foto de todos los medios de los 18, 20, 30 medios de comunicaciones locales que promocionaron la obra, ni una foto enseñando la asistencia a la gente. Ni una.